¡Suscríbete! Estamos en el 1107 West Wiriard Boulevard en Montebello y como dicen los vecinos, bien vale la pena el viajecito. Videocentro. En verdad Jaime, ¿qué opinas de los defensores? Sí, los del 636-3636. Les contaré una historia. Un hombre se lastió en el trabajo. Se lastimaba al seguir trabajando. Si dejaba de trabajar, temía perder su empleo. ¿Cómo iba a mantener a su familia? Llamó al 636-3636. Un buen abogado le dijo que sin importar su situación legal, tenía derechos y ya no perdió más sueño pensando cómo iba a sacar dinero. ¿Llamó al hija? 636-3636. Los defensores y problema resuelto. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado, héroe de Latinoamérica. Y ahora tenemos para usted y toda su familia las mejores aventuras del Chapulín Colorado en dos videocassettes clásicos en edición especial. Blancanieves y los 7 Churi Churín Fun Flies. Y el Chapulín Colorado y los Piratas del Caribe. Usted también siga al Chapulín Colorado y empiece su colección con lo más divertido de sus comedias. Llévese a su casa estos dos clásicos en edición especial por solo $29.95. El regalo ideal para toda su familia. Obténgalo ya. Envíe su cheque o money order. Llame o cómpralo en Videocentro y llévese gratis un calendario 1990. Amigos, todos podemos ser campeones si luchamos por superarnos. Yo ya hablo inglés. Ahora usted podría hablarlo por menos de 100 dólares con el nuevo curso No Problem. Con el programa No Problem aprenderá inglés práctico a medida que Verónica se lo enseña a Rafael usando situaciones de la vida real. No Problem, un curso de alta calidad que incorpora audio y videocassettes con libros de estudio para usarlos en su propia casa. Aprende inglés con el curso No Problem. Llame ya al 1-800-825-6262 y reciba este folleto gratis. La internacional empresa Yagualica presenta los nuevos éxitos de los ídolos de las Californias, los kinkis. Románticos por siempre, los fanis. El grupo de moda, la revelación juvenil. Siempre guapachosos, Frontera 5. Y los incomparables, cisnes. Ya están a la venta en su discoteca favorita. Para contrataciones, llamar al señor José Gutiérrez Padilla al 714-972-8509. Una cinta muy disfrutable es la que le proyectará este domingo el canal de las estrellas en permanencia voluntaria primera función. Subida al cielo. Nos estrellabas. Mira nomás qué curvas y tú en ella siempre te destanteas. Estoy muy sucio, Liderio, te hace falta un baño. ¿Quieres echarte a nadar esa cosa conmigo? ¿Usted cómo que es? Español de Madrid, don Nemesio Álvarez y Villalbazo. Para servirle. Miguel Suárez, a sus órdenes. Mucho gusto. ¿Y en qué la gira? Historia que trata sobre los obstáculos entre Adán y Eva con escenas de un limpio y poético erotismo interpretado por Lilia Prado y Esteban Márquez. ¿Qué estabas pensando en mí? No merezco una madre como la mi hija soy Alice. No tienes en cuenta que no vas solo. A trabancado. Claro, como yo va algún que te voy a separar y te importa muy poco matar. Véala por Galavisión a las 5 de la tarde pacífico 7 de la noche centro 8 este con El Sabor de México. En verdad Jaime, ¿qué opinas de los defensores? Sí, los del 636-36-36. Les contaré una historia. Un hombre se lastimó en el trabajo. Se lastimaba al seguir trabajando. Si dejaba de trabajar temía perder su empleo. ¿Cómo iba a mantener a su familia? Llamó al 636-36-36. Un buen abogado le dijo que sin importar su situación legal tenía derechos y ya no perdió más sueño pensando cómo iba a sacar dinero. ¿La moraleja? 636-36-36. Los defensores y problema resuelto. Las estrellas del Ritz se iluminan y ceden a usted la bahía más hermosa del mundo. Acapulco Ritz. En Acapulco, Hotel Ritz. Sede de las estrellas. El canal de las estrellas lo invita a ver este domingo las actuaciones de Mappy Cortés y Luis Aldaz en la bonita película La Pícara Susana. ¿Quiere usted dármelo? Pero de todas maneras tenía razón. El delito mayor de mi vida es haber nacido. Y sin embargo al día que descubrieron que se querían ella no tuvo ningún reparo en aceptar su amor. ¿Qué delito comete un hombre con haber nacido en cuna pobre? Diviértase con esta comedia en la que una pícara joven hija de una industrial está a punto de casarse sin amor con un conde grotesco. Debo irme, señor Martínez Rico. Ah, no, no. Usted no se va a tomar. Pero tú sí. El conde se va y querrá despedirse de ti. Pues sí. Tengo una hermana mayor que yo y que físicamente se parece a mí de un modo extraordinario. Pero no es posible. ¿Y el mayordomo, el portero, el perro? ¡Asesinados! Se la recomendamos este domingo a las siete de la noche pacífica. Nueve Centro, diez este, en Galavisión, con todo el sabor de México. Por su arte precolombino, México se pinta solo y lo demuestran sus códices creados por las manos de nuestros antepasados que son testigos de la historia misma y nos revelan el pueblo. Galavisión, con el sabor de México. ¡Aaah! 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 Las drogas son una pesadilla. ¡Aaah! 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 El canal de las estrellas Es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida El canal, el canal, el canal de las estrellas Los trazos arquitectónicos modernos hacen que México se pinte solo Y una ciudad que crece hacia una nueva era es México Ingresa la década futurista en televisión El canal de las estrellas, Galavisión, con el sabor de México Ya vio la película, ahora compre el disco original Silver Eagle Records presenta La Banda Richie Ballons' Greatest Hits Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballons Ordene llamando al número en pantalla Música que abarca tres generaciones En solo ocho meses, Richie Ballons era a los 17 años el principal rockero de América Su vida y carrera la sorprende la tragedia Su música rock continúa La Bamba, Richie Ballons' Greatest Hits Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella En dos LPs o cassettes, solo $14.95 Y ahora en disco compacto, solo $16.95 Escriba o llame ahora Está usted siempre en su casa En Victor Clothing, el crédito es gratis No le cobran un solo centavo de intereses Y es tan fácil obtener su crédito en Victor Clothing No importa usted, nunca ha tenido crédito antes O se le ha ganado crédito en otra tienda En Victor siempre decimos, ¡sí! Mire la calidad finísima de estos famosos trajes Bronsons Es sumamente alta Todos los detalles son perfectos Y todos los trajes irán acompañados con una camisa de vestir Y una corbata fina Absolutamente gratis Por tantas razones, venga Victor Clothing 2.42 Surbuilding en el centro de Los Ángeles ¿Estás lista? ¡Vámonos! ¡Ahorita! Oye, qué bien te vea Gracias ¿Es la dieta? No, es Contour ¿Contour? Sí, la baja condición que me da esta bonita figura ¿Y no te molesta? No, al contrario Se ajusta mi cuerpo como si fuera una segunda piel ¡Ya vamos! Yo siempre estoy lista con mi Contour Ordene la caja Contour al 1-800-554-4101 1-800-554-4101 Un corazón indomable Un pajarón imparable Una máquina de loca Es Roberto Manos de Piedra Durán La leyenda viviente del boxeo mundial Presentamos a usted un extraordinario video cassette Con las más gloriosas peleas de este excepcional boxeador Gloria de Panamá y orgullo de Latinoamérica Vea la conquista del campeonato contra Esteban de Jesús La batalla fragorosa contra Martin Huggler Y la pelea del siglo contra Sugar Ray Leonard Póngase en Ring Size con este espectacular videocassette Además reciba gratis de regalo un tensor para ejercitarse Y crear poderosos antebrazos Y un calendario 1990 Todo esto por el increíble precio de $24.95 Ordénelos hoy mismo Al 1-800-34-DADEL City Market Al 4317 Beverly Boulevard en Los Ángeles Su mercado de calidad Con más de 16.000 productos Tiene todo para la familia latina Venga y compare Tenemos una gran selección Venga y compare Tenemos precios bajos City Market Limpio y grandísimo Y solo dos cuadras al este de la avenida Western Les ofrece una variedad de productos latinos Que no se encuentran en otras tiendas Venga y compare Calidad, gran selección y precios bajos En Los Ángeles City Market El acontecer mundial de la noticia Lo lleva a usted 24 horas Con el periodista Jacobo Zabudovsky Y su grupo de corresponsales Que le informarán lo que sucede en el lugar mismo de los hechos Al momento mismo Reportajes, entrevistas y mucho más Recuerde el importante mundo periodístico de 24 horas Lo espera de lunes a viernes a las 9.30 de la noche pacífico 11.30 Centro, 12.30 Este Aquí, por Galavisión Si tu enfermedad es el aburrimiento Únete al canal de las estrellas Y pasa momentos de gran alegría Con el comiquísimo programa El Chavo Donde la espontaneidad, chifladuras y enredos Son la mejor receta para que te ataques Pero de risa El elenco, tú los conoces El inquietísimo Chavo El berrinchudo Kiko Los eternos enamorados Y hasta una simpatiquísima bruja del 71 Recuerda Lunes, miércoles y viernes en Galavisión A las 6 de la tarde pacífico 8 de la noche Centro y 9 Este Con el sabor de México Está usted siempre en su casa En Victor Clothing El crédito es gratis No le cobran un solo centavo de intereses Y es tan fácil obtener su crédito en Victor Clothing No importa usted Nunca te dio crédito antes O si le vengan a dar crédito en otra tienda En Victor siempre decimos Sí Mire la calidad finísima de estos famosos trajes Bronsons Es sumamente alta Todos los detalles son perfectos Y todos los trajes Tienen acompañados con una camisa de vestir Y una corbata fina Absolutamente gratis Por tantas razones, venga Victor Clothing 2.42 Surbuilding en el Centro de Los Ángeles ¿Estás lista? Vámonos Ahorita Oye, qué bien te ve Gracias ¿Es la dieta? No, es Contour ¿Contour? Sí La faja condiciona que me da esta bonita figura ¿Y no te molesta? No, al contrario Se ajusta mi cuerpo como si fuera una segunda piel Ya vamos Yo siempre estoy lista con mi Contour Ordene la caja Contour al 1-800-554-4101 1-800-554-4101 Ya vio la película Ahora compre el disco original Silver Eagle Records Presenta La Bamba Richie Valens Greatest Hits Emisoras de todo el país Viven el reencuentro Con el legado musical único De Richie Valens Ordene llamando al número en pantalla Música que abarca tres generaciones En solo ocho meses Richie Valens era a los 17 años el principal rockero de América Su vida y carrera la sorprende la tragedia Su música rock continúa La Bamba Richie Valens Greatest Hits Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas Con la vida y época de la inmortal estrella En dos LPs o cassettes Solo 14.95 Y ahora en disco compacto Solo 16.95 Escriba o llame ahora ECO El primer sistema de noticias permanente en español Llega a más de dos millones de TV hogares hispanos En los Estados Unidos y Puerto Rico Cada hora Usted está informado de los sucesos más importantes del orbe Desde el lugar mismo de los hechos Corresponsales reportando desde San Diego Hacen de ECO el más completo sistema de noticias Las 24 horas del día en español En ECO Entérese al momento Más tarde es historia ECO es más noticia Cada hora Solo por Galavisión La línea bilingüe de información sobre el SIDA Le puede contestar sus preguntas Acerca de esta enfermedad Sin ningún costo a usted Acerca de esta enfermedad Gracias.